No te lo soy y no te nadie cae Nadie como yo a ti te quise, nadie como te quiere No te lo soy y no te lo soy y no te lo soy Y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy y no te lo soy No te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy y no te lo soy No te lo soy y no te lo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!